Este tutorial no es en español, pero tiene subtítulos ingleses, así que recomiendo que lo ponen en para entender la explicación en tu idioma. Gracias y disfruta el video. Hoy vamos a aprender cómo convertir elementos en formato PMX a formato PMD y así poder importarlos en Comipo y utilizarlos en nuestros modelos o en los proyectos que estemos realizando. Antes de comenzar, unas cosas importantes. Primero que todo, vamos a ver dos formas de realizar esto. Ambas son sencillas, aquí simplemente es de acuerdo al gusto y lo que les parezca más sencillo de hacer. Lo otro es que en esta oportunidad no voy a hablar, sino que simplemente voy a realizar el procedimiento, lo voy a grabar y en pantalla van a poder ver los textos, los pasos a seguir detalladamente. Esto para que lo podamos hacer de manera más rápida y que el video no se nos alargue demasiado mostrando cada uno de los pasos. Así vamos a poder hacer esto de manera más efectiva, más ágil. Y lo otro es que también es importante, y es algo que recalco mucho, pero los elementos que ustedes vayan a utilizar en sus proyectos siempre verifiquen las normas de esos elementos. Eso ustedes lo pueden encontrar allí mismo en la página de DeviantArt del artista o del usuario que haya subido estos elementos. Recordemos que la mayoría de estos elementos son de Miku Miku Dance o basados en este programa o en modelos de este programa, así como de otros y creo que también de algunos juegos, ¿no? Pero generalmente estos se pueden utilizar en proyectos que sean no comerciales. Eso es muy importante verificarlo porque la gran mayoría de estos elementos, recordemos, son para uso no comercial. Ante cualquier duda es importante contactar con el autor de todas maneras para salir de esa duda. Las otras reglas que son dar crédito, lo cual es lógico, no decir que ese elemento que uno está utilizando es de uno, ¿cierto? Porque lógicamente no es así. Esas son como las reglas estándar, pero también hay que verificar porque a veces hay otros autores que tienen otras normas, como por ejemplo que no se puede cambiar la textura o que no se puede convertir ese modelo en otro formato. Eso también es importante verificarlo. Pero como digo, generalmente todas estas normas están allí, súper claras en las páginas de los usuarios. Y ante cualquier duda, de todas maneras, es mejor escribirles. Ellos, la gran mayoría, siempre responden y les informarán si puedes utilizarlo o no, no puedes utilizarlo así, o si puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Es mucho mejor, ¿no?, para salir de dudas. Ya dicho esto, también recordar que en la descripción están los enlaces para descargar estos programas que vamos a ver aquí. Sé que también hay otra manera de hacerlo, no estoy seguro si es con el programa Blender, creo que es ese. Pero ese no lo vamos a ver en esta oportunidad, sino solamente vamos a ver dos. Que es uno, que simplemente es arrastrar el archivo e inmediatamente nos va a convertir el elemento formato MQO para importarlo a Comipo. Y el otro que es utilizando directamente el editor de PMX, que se utiliza mucho en los proyectos que se realizan de MQMQDance. Ya sin nada más que agregar, entonces comencemos. 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 somente . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No expliqué cómo se hace el cambio de textura, ya que es algo relativamente sencillo. Simplemente deben utilizar algún programa de edición, de diseño gráfico quiero decir, para hacer el cambio de textura o descargar texturas que también pueden encontrar en DeviantArt. Recuerden verificar las normas de estas texturas, que bueno, generalmente son las estándar, por supuesto, dar crédito, no hacer uso comercial de esa textura, etc. Y recuerden que ante cualquier duda es importante ponerse en contacto con los autores para aclarar estas dudas. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y si fue así, por favor denle click al pulgar arriba, ya que esto me ayuda mucho. De igual forma les hago la invitación para que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera puedan saber cuando se suba un nuevo video o tutorial. Me despido por el momento, les recuerdo que soy Alejandro, esto es LMP Games y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que tengan un lindo día. ¡Gracias!